Este es un hombre como cualquiera, se acabaron las tarugadas, esto es mentira, no hay ningún milagro, renegado, ni lo que ve en tus ojos crees. Mírate la ropa, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? La otra toma puede estar allí al fondo. La otra toma puede estar allí al fondo. Es una de esas personas que definieron mucho del cine en dos décadas, en las que él estuvo trabajando como uno de los principales directores, y hay que remarcarlo, independientes. Pero encontrar un cine ya muy delimitado, mucho más enfocado en una línea discursiva y en una conceptualización bastante definida, sí nos hace decir, hay mucho cine mexicano que tiene que ser revalorado. A lo mejor nos traen suerte. No hay suerte, hay lo que Dios dispone. Pero puede ser una buena señal, ¿verdad padre? El tejedor de milagros es una película de 1962, dirigida por Francisco del Villar, escrita por Julio Alejandro en el guión, basada en la obra de teatro de Hugo Arguelles, y es una película fotografiada por el gran Gabriel Figueroa, editada por José Bustos y producida por Rafael Ebrija. Esta película es protagonizada por un elenco de bastante base teatral como Lupe Carriles, Ada Carrasco, Hortencia Santoveña, Aurora Clavel, el gran Enrique Lucero que no solamente hizo la muerte en Macario, Sergio Bustamante demostrando que es uno de los actores que debió haber sido más reconocido en su momento, Begoña Palacios, Columba Domínguez quien dices, ah caray, este es un papel que no es como de los que acostumbra hacer, y Pedro Armendariz demostrando que es más actor de lo que muchos creen. Una pareja de indígenas llega a un pueblo en plenas vísperas de navidad y resulta que la señora está embarazada y por dar a luz, y esto lleva a que se cree en este pueblito un chisme de proporciones bíblicas, y esto es bastante literal. No tienes más que llamarme. Gracias padrecito, sí quiero, pero ahorita no puedo. Tal vez uno de los principales problemas para entender el cine de las vanguardias, o el cine más vanguardista, para la mercadotecnia cinematográfica establecida por Hollywood, es mucho más sencillo vender una película, si es una comedia, pues ahí le pones los jajas, y dices aquí está Peter Sellers, y aquí están los comediantes del momento, y es un póster hasta chusco. Si es una película de terror hay que poner imágenes macabras y ponerle, si es de los años 60, este organito misterioso tipo de película del santo. Y el gran problema de esto es que ha impregnado a la crítica cinematográfica en general, y mucha gente en el cine y en el ecosistema que les rodea, tanto de periodismo como de mercadotecnia, pues tienen que ceñirse a esas reglas. El asunto es que El tejedor de milagros es una película que no podemos clasificar ni como comedia, aunque tiene toques de comedia, ni como terror social, a pesar de que tiene escenas que dices ¡Ay mamá! ¿Qué estoy viendo? O inclusive como un drama, a pesar de que sí existe incluso una historia de romance y redención. La visión de un director que decide combinar géneros para darle mayor amplitud a su historia, termina siendo un problema para estos mercadólogos que solamente se guían por el librito para decir es que o solo puede ser una o solo puede ser otra. Y de repente te venden una película como comedia cuando realmente no tiene nada de comedia. O te sale Señor Influencer, que hasta le ponen póster de comedia mexicana de dudosa reputación cuando realmente es un thriller psicológico. Todos. Qué horrible. Nació muerto. Castigo de Dios. Nació muerto. Al explorar cómo los estadounidenses nos tratan de vender películas por género, estas películas que no son clasificables por un género determinado, pues resultan vendiéndose como cine de autor, o como cine independiente, o como cine experimental, cuando en sí, y ya lo hemos dicho en este canal, todo el cine es experimental, porque es una oportunidad para cualquier autor para construir una historia como se le dé su regalada gana. Entonces, esto es algo que curiosamente para los años 60 terminaba por ser una rebelión. Sacar una película como El Tejedor de Milagros aquí en México fue retar a los géneros convencionales para vender cine. Representa el significado real de las vanguardias cinematográficas. Esto ya lo habían demostrado unos francesitos que hicieron una revista llamada Calle del Cinema y después dijeron, ah, pues vamos a hacer nuestras propias películas. Y empezaron a revolver géneros y a hacer cosas mucho más libres, porque así de compleja es la vida, nada más. Y mientras el cine se parezca más a la vida, más puedes entender y más puedes reflexionar sobre un tema que puedes escoger, porque a partir de este momento, el autor empieza a tener más relevancia como director que como productor o como escritor. Tenemos que mencionar también cómo es que esta vanguardia cinematográfica no solamente va de la mano del director de cine, no solamente de Francisco del Villar en el caso de esta película. Hay un personaje constante en los créditos de todas sus películas y es Hugo Arguelles. Hugo Arguelles es un dramaturgo mexicano de las vanguardias teatrales que hicieron renovar el teatro mexicano. En los años 50, el teatro mexicano también encontró una especie de renovación y empezó a tener historias un poco más, digámoslo así, complejas, más influenciadas por Ibsen o por Bergman en su faceta teatral. Es decir, obras un poco más existenciales y menos costumbristas. E inclusive que critican ese costumbrismo, critican la moral y de eso va mucho la obra de Hugo Arguelles, de poner en entredicho la moral mexicana o la moral humana inclusive. La mancuerna que hace con Francisco del Villar le da mucho sentido a una filmografía bastante rica y que tiene un tema central en todas las películas que realizó Francisco del Villar, que para muchos en su etapa de los 70 fue mucho más conocido, pero que desde los años 60 se encargó de señalar como nadie más que la doble moral en México ubicaba cualquier estrato social, no solamente si eras rico, no solamente si eras pobre, no solamente si eras de izquierdas o de derechas, si eras hombre o si eras mujer. El retrato de todo lo que hace una película como el tejedor de milagros y toda la filmografía de Francisco del Villar es retratarnos tal cual somos y tal como somos en nuestras contradicciones. Venir a ver a la señora y al niño, ¿qué van a hacer? ¿Para qué? Pues para ver si Dios ayuda y... Dios ayuda siempre, pero no así. Aunque ya lo hemos dicho antes hablando de Julio Bracho, de Roberto Gabaldón, de Ismael Rodríguez y de Emilio Fernández, la teoría del autor en el cine nos dice que tienen una voz propia, que tienen un estilo propio y hasta una firma. A partir de los años 60, el cine cambia necesariamente a que el autor tenga un tema central que trascienda sus películas, es decir, que no solamente sea un concepto por película, sino que el mismo tema esté transcurriendo en cualquiera de las obras que haga, como un autor literario. Que los temas que son recurrentes y de su interés sean explorados con las distintas historias que cuentan. Y todos estos temas los vamos a encontrar tanto en el tejedor de milagros, como los cuervos están de luto, como el llanto de la tortuga. Inclusive, en la última película escrita por Francisco, que fue El Lugar sin Límites. No la alcanzó a filmar, la hizo Ripstein, pero el guión y toda la historia y el concepto es precisamente de Francisco del Villar. Esto es lo más importante de la evolución del cine mexicano. Cuando un director se atreve a ser autor, empieza a hacer las cosas a su manera. Empieza a tener una libertad creativa que nada le puede detener. Quiero trabajar en otra cosa. Algo en que gane bien. Tal vez algo muy importante del tejedor de milagros es la forma en la que se retrata el fanatismo religioso. Y sobre todo el fanatismo religioso a partir de la ignorancia. Las palabras alegóricas de un sacerdote se terminan interpretando en algo literal por mala información de otras personas. Y esto hace que crezca una bolita y un caos dentro de toda la historia que va a terminar en una escena surrealista, trágica y bastante destrujante, pero al mismo tiempo alucinante. Y no solamente por la forma en la que está estructurada la idea para ver en pantalla, sino por todo el diseño de sonido que lo va acompañando. Este coro casi angelical hablando de la fe de la gente porque estaban a punto de tener el milagro por una maldita coincidencia. Saludos a la gente que creen los horóscopos. Termina convirtiéndose en algo dantesco, por decirlo así. Simplemente se convierte en una escena surrealista en la que la fe se entiende como una histeria colectiva. La gente que organizó el Festival de Berlín en 1962 dijo, esta película tiene algo. Esta película tiene algo diferente y nos habla de para dónde va el cine mexicano. 1962. Francisco del Villar y su cine son muestra de cómo el autor puede conceptualizar y crear su propia voz dentro de un universo de cinematografías. que no solamente es el cine visto desde el lado comercial, sino visto desde el lado autoral, desde el lado cultural. Ver al autor como una persona con una voz que trata de marcar un mensaje a través de las películas que realiza es tal vez el mensaje más importante del cine a partir de los años 60. Y que en México se pudiera empezar a hacer así, nos habla del gran potencial que tenía el cine mexicano en aquel entonces para recorrer vida. Lamentablemente, la gente de la vela perpetua, los conservadores del momento, los funadores de los años 60 que se encargaban de utilizar a la iglesia como escudo, no les gustaban este tipo de películas y pedían historias más familiares para darle una moraleja a los jóvenes, no solamente un degenere. Por favor, señor cura, hay que ser retadores y mostrar, ahora sí que como se diría vulgarmente, mostrar los calzones y las miserias de la propia sociedad a través del arte. Y hacerlo a través del cine. Francisco del Villar se encargó de ser el amo y maestro de este tipo de cosas. Así que consulten la película, véanla, tengan ojo crítico y tengan mente abierta para entender todo lo que se quiere ver, porque es una película con belleza, pero también con mucha tragedia y con muchas ideas que valen la pena explorar y reflexionar. Es hora de explorar la película de Luis Alcoriza que terminó la nominación a Mejor Película Extranjera en los Óscares. Y sí, cuando los Óscares todavía importaban un poquito. ¡Suscríbete al canal!